Ya es el último día en Acapulco, nada más venimos de ida y vuelta y pues ya ahorita hay pocas motos, ya no hay tanto movimiento Ya se va a empezar cada vez a dejar de ver el movimiento de motos Ya ahorita los que están pues es porque se van a lo mejor mañana o ya, en estos momentos empiezan a salir muchos Igual ya voy a retirarme, ya nada más voy a dar una pequeña vuelta y esto va a ser el final de la Camoto 2024 Estamos dando una vuelta por la costera Miguel Alemán y a ver que encontramos Ya se ven pocas motos, las KTM, las MT ya se van para su casa, de regreso hasta su casa miren ahí todavía hay unas estacionadas Que bonito se ve ahí, que bonito Me debería ir a ver donde echan clavados pero no sé si lo voy a encontrar Ya no tengo mucho tiempo para hacer otras cosas entonces es la una La quebrada, creo que es para allá donde vamos, a la quebrada Uy miren esas motos ya desayunando para irse Ah no todavía falta para eso, mira ahí guardia nacional que bien, porque si se ve muy solo de este lado De hecho no sé si voy bien, creo que tengo que darle vuelta para allá si Yo creo que si vamos bien Vamos a rodear esto a ver que Uy se ve bien bonito Vamos a parar un estancito aquí Wow que bonito se ve Déjenme paro para observar un poquito como se ve el mar y las olas Miren que bonito es esto Ah este barandal está padre eh Se ve muy padre aquí como las olas chocan con las piedras De hecho ahí está esa entrada porque es como un balconcito y puedes caminar Mira ahí hay unas personas y pues ya ves el mar de cerca Ah que bonito se ve, vamos más arriba porque quiero ver eso Quiero ver de ese lado el mar como no tiene fin Vamos a subir un poquito Nunca había venido para acá Pero este parece que es un buen lugar para tener una vista increíble, increíble e inigualable Miren de ese lado hasta te puedes estacionar, ahorita voy para allá Vamos bien, vamos bien o como está este show Por ahí está el asunto de la quebrada, ahí está, ya lo vi, ya lo vi Ahí es donde se echan clavados Pero no sé si cobran o qué Ah mira aquí es un mirador muy bonito Wow aquí también se ve padre Wow mira Ah que bonito se ve Wow pues así es como nos está diciendo adiós Acapulco Vemos como chocan las olas en las piedras Que bonito Excelente mirador y que bueno que decidimos venir Miren las piedras como se ven Y por aquí la banda sube Y viene a pues a observar el mar tan bonito que se ve Y de ese lado está la quebrada No sé si ahorita están echando clavados Ahorita nos acercamos a ver si alcanzamos a ver uno en que sea Y de ese lado miren No hay fin El mar y el cielo se juntan Eso pareciera ¿no? Wow Que bonito, que bonito es disfrutar esto Ay Acapulco tiene cosas bien bonitas Y una de estas pues aquí está mira Si es por aquí ¿no? ¿Por donde? Si 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 gusta Una anda está extra Ajá Ya Cada que hora Cada que hora se echan clavados Todos los días empieza una quince y acaba el veinte para las dos Y a las ocho siete ocho Ah ok Voy rápido porque ya es Vale gracias Gracias Se me hace mucho y la verdad es que cuando yo llegué Ya no más faltaba uno o dos clavadas Entonces ya no era la gran cosa Miren aquí la bandita ya lista para el regreso Ya todos vamos de regreso a casa Hasta la Ciudad de México Ya le estamos diciendo adiós Acapulco Y miren, qué bonito Adiós Acapulco Te vemos pronto, yo creo que en Diciembre En la fecha que no haga tanto calor Porque ahorita está full el calor Si ven en mayo, está muy fuerte el calor Aquí en mayo Estuvo interesante, la camota estuvo divertido Pero muy pesado por el calor Hasta para dormir, la verdad es que se sufrió Bastante para dormir, estuvo complicado El calor estaba todo lo que daba No dio tregua, no dio tregua La banda anda por acá Desayunando, comiendo antes de irse Y algunos todavía se quedan hasta mañana lunes Y en este momento dejamos la costera Miguel Aleván, ya nos vamos Ya no hay tiempo para más Ya a las 2 de la tarde La idea era salir antes 1.58 exactamente Bueno, se disfrutó el poco tiempo que estuvimos Sombrita Pues así la salida En el Maxi Tunnel, amigos Ya las motos se van de regreso a la Ciudad de México Pues hasta ahora está pesadito Pero es que quedarte más tiempo también se complica Hasta ahora está pesadito Porque es justo a las 2 de la tarde Nos va a agarrar un cacho de sol Ya no mucho En las 4 o 5 empieza a bajar un poquito Mira su placa como la lleva Hasta el Estado de México también esta moto era Pura placa del Estado de México También estos compas Es que a este le puso un adorno a su placa Muy... Muy acorde a la camoto ¿Ya lo viste? ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo vieron? ¡Ya lo vieron! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Su placa! ¡Ah, la 2.50 nos va ganando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya lo venden cocos! ¿Ah, cómo está el agua de coco? El río le sale a 30 ¿A 30? A 40 ¡Ah, no! Eh, ya me iba a dar 10 menos A ver, echa uno por favor Vamos a ponernos tantito para una agüita de coco, ¿no? Antes, antes de irme una agüita de coco Es que no puedes venir a Acapulco y no echarte una agüita de coco ¡Ah! Muchas gracias La Guardia Nacional Las motos ya de regreso Los Razer ¡Ja, ja! Esos Razer, ¿cómo le dan en la arena, eh? Le dan fuerte ¡Eh! La carretera hacia la Ciudad de México todavía va llena de motos Pues así la carretera La carretera hacia la Ciudad de México Un montón de motos ahorita ya van de regreso de Lascamoto ¡Eh! La carretera hacia la Ciudad de México La carretera hacia la Ciudad de México La carretera hacia la Ciudad de México Un montón de motos ¡E Ajax! La carretera hacia la Ciudad de México melting me Gracias.